¿Pero qué haces, Dasha? Si Hoogie Boogie y Kissy Missy se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro... ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo entero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de lastro más guapo que tienes enfrente de tu ventana, Dasha! ¿Qué te parece, Dasha? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor! ¡Sí, que sí! ¡Hooogie Boogie! Kissy Missy no es un buen partido para ti Esto... ¿No ves que está un poco...? Loquita, malta cabeza, culeta... Papi, creo que estás haciendo enfadar a Kissy Missy Así que estoy loca, ¿no? ¡Pues...! ¡¿Quiénes, Rabón?! ¡Estoy loca de marco, Hoogie Boogie! ¡Ven a mis Rabón! ¡Monstruito tú! ¡Ni caso, Hoogie! ¿Dónde está Hoogie Boogie? Kissy Missy, creo que a Hoogie Boogie le ha entrado un poco de miedo al compromiso Tendrás que buscarte otro lobby... ¡What?! ¡Oh, no! ¡Kissy Missy también ha desaparecido! ¡Estamos perdidos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Genial, Nasa! Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, baby Por eso ha llegado el momento de trazar... ¡El gran plan! ¡No! Creo que prefiero el fin del mundo de Hoogie Boogie y Kissy Missy a un plan de Sergio Sabemos que a los monstruos les gusta asustar Porque les encanta... El miedo Sobre todo les apasiona... El miedo a los perritos ¡Un momento! Yo creo que les gusta más el miedo de las personas No, el de los perros No, el de las personas No, el de los perros No, el de las personas No, el de los perros No, el de las personas El plan consistirá en que Dasha se coloque en la marca del suelo Fingirá que tiene mucho miedo Y de esta manera Hoogie Boogie y Kissy Missy se sentirán atraídos a ella Lo que no saben es que yo habré diseñado esta espectacular trampa para monstruos La cual se activará cuando pise en la cruz El martillo golpeará la pelota Y esta rodará hasta impactar con las piedras de dominó Que se precipitarán llegando a mi pie Y... ¡Lanzaré una caja para atraparnos de una vez por todas! ¿Para qué narices has montado todo ese pollón para luego acabar lanzando tú mismo la caja? ¿Y para qué Dasha? ¿Que para qué? ¡Porque vuela un montón! Claro, claro ¿Y el tamaño de la caja no es un poco pequeña? ¡No! ¡Está embarazada! ¡No entiendo cómo ha podido pasar! ¡Claro, claro! El gran plan era muy bueno, sí Por cierto, Hoogie Boogie, ¿dónde se ha metido? ¡Ahí lo tienes! ¡Está un poco nervioso! ¡No! ¡Voy a ser madre! ¡Estoy muy nervioso! Creo que está muy claro lo que tenemos que hacer ¡Lo tenemos que ayudar! ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a ayudar a unos monstruos que quieren adueñarse del planeta entero? ¿Pero no has visto esas caritas de angelitos que tienen? ¡No les mires a la cara! ¡No les mires! ¡Ay! ¡Qué cuquis! ¡Tenemos que ayudarles ya! ¡Vale, Kissy Missy! ¡Estamos preparados para ayudarte! ¿Qué necesitas? ¡Pues me vendríamos bien un masaje en el pie! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo más fresco! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Qué mal huelen los pies de Kissy Missy! ¡Hay algún problema, Hoogie Boogie! ¡Nada, nada! ¡Tus pies es que huelen a flores! ¡Primero empezamos una hora de... ¡Pero luego! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡A tu paquete! ¡Dos horas más tarde! ¡Ale, trabajo bien terminado! ¡Ale, Kissy Missy! ¡Estamos preparados para seguirte ayudando! ¿Qué necesitas? ¡Pues me apetece mucho comerme una fresa! ¡Pues yo se los traigo! ¡Aquí tienes, Kissy Missy! ¡Espero que las disfrutes! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora mismo me las como! ¡Oh! ¡Qué buena pinta tienen esas fresas, ¿no? ¡Parece que Kissy Missy no las quiere! ¡Pues me las como! ¡A ver esas fresas ricas! ¡Eh! ¡Pero que no se bebo más esto! ¡Kissy Missy! ¡Qué tal estaba la fresa! ¡Ricas, ¿verdad? ¡Sí! ¡En qué se va! ¿Qué está pasando aquí? Kissy Missy está furiosa. Las fresas han sido devoradas. Y Dase a medio escondida regalándose después de comerse algo súper rico. ¡Piensa, Sergio! ¡Piensa! ¡Un año más tarde! ¡Ya sé! ¡Ya se se ha comido las fresas y Kissy Missy se piensa que ha sido una broma mía! ¡Pues nada! ¡Otra vez me toca acabar los platos rotos! ¡Qué convencido! ¡Puensa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puensa! ¡Y mientras tanto! ¡Algo muy malvado! ¡Se creaba en el interior de Kissy Missy! Papi, ¿sabes qué? Al final yo tenía la razón. ¿La razón tú? ¿De qué? ¡Sí! ¡La discusión que tuvimos! ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Y la razón la tenía yo! Pues va a ser que no, Huggy Wuggy me dijo Preferimos asustar y comernos a las personas Es un rollo comer a perros, son muy muy mudos Y también muy... ¡Arogable! ¡Ay, mi docito! ¡Qué bonito y tierno! Así que... Tenía razón... ¡Yo! Pues me da igual, porque me disfrazo de... ¡Perro! Y ahora, Huggy Wuggy, Kissy Missy, me verán igual de adorable que a ti Y no me comerán ¡Oh! ¡Otro perrito adorable viene a saludarme! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¿Ah? ¡Anda! Con el buen día que hacía y de repente ¡pum! Un día de tormentas terroríficas Dasha, creo que ha llegado el día de... ¡El nacimiento de los hijos de Hoogie Boogie! ¡No! Eso, que se escucha, no será... Sí, Dasha, son los llantos de los bebés de Hoogie Boogie que sin mí sí que... ¡Acaban de nacer! ¡Api! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan peligrosa? ¡Pues muy sencilla, Rasa! Hoogie Boogie se coló en casa porque te dejé sola. Luego nos encariñamos de él y nos hicimos amigos. Luego nos reímos de él y se enfadó y se hizo gigante. Luego me quiso devorar hasta que tú tuviste la gran idea de llamar a Kishimisi para que nos ayudara. Y mi trampa no acabó de funcionar muy bien y... ¡Ahora estamos perdidos y vamos a morir! ¡No! ¡Oh! ¡Pero sí son adorables! ¡Y nosotros preocupados! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira, soy Dasha y tengo miedo de unos bebés inofensivos. ¡Mira, mira, soy Sergio y me hago un pis al ver a unos bebés pequeñajos! ¡Dasha! ¡¿Por qué se están moviendo las cosas?! ¡No serán los bebés! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Menos mal que solo era una pesadilla! ¡Ya te digo! ¿Cómo van a tener hijos dos peluches Que no saben ni dónde miran? ¡No me digas que esos son llantos de bebés! Pero creo que no era pesadilla, Tasha Hola, Tasha y Sergio ¡Qué bien que hayáis venido! ¿Verdad, Kissy, Missy? Sí, porque no tenemos que ir un momentito Y... ¡Adiós! ¡Cuidado, queridos papi! ¡Chao! Pues se han ido Y nos han dejado con los bebés ¡Y vamos a tener que quedarlas! ¡Uy, Tasha! Creo que me están llamando por teléfono ¿Ves? ¡Tengo que contestar! ¿Ves? ¡Tengo que contestar! Papi, que no soy tonta Eres tú claramente Que no, que me llaman de verdad ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y cuida bien de los peques! ¡Ay, Madre! ¿Por qué lloran tanto? ¡Ya sé! Seguro que tienen hambre ¡Aquí tenéis un super biberón! ¡Para que os hagáis bien grandes! ¡Pero por qué siguen llorando! ¿No les gusta la leche? Pues no, definitivamente no les gusta la leche ¡Claro! ¡Los monstruos se alimentan de los gritos! Pues entonces, tengo una idea ¡Aquí! ¡Socorro! ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias a la mejor! ¡Gracias a la mejor! ¿Hola? ¿Bebé? Lo siento, Huggy Buggy Tus bebés me prefieren a mí ¡Así! ¡Un cambio de cuerpo! ¡Uy! ¿Esa de allí soy yo? ¿Qué? ¡Entonces ahora soy... Continuará ¡Hasta en la tarde! ¡Nos vemos! Uy ! CC por Antarctica Films Argentina